Tras derrotar a Ares, Kratos, el guerrero que una vez fue mortal, se convirtió en un nuevo dios de la guerra. Pero en lo alto del monte Olimpo, muchos de sus compañeros divinos le evitaban. Pero Kratos no necesitaba el amor de dioses patéticos. Había hallado una nueva familia en los guerreros de Esparta, encontrando alivio de su pasado en la carnicería de la batalla. ¡Mi señor Kratos! ¡Utra ciudad está lista para caer! ¡Pronto todos conocerán la gloria de Esparta! ¡Ya basta, Kratos! Con cada ciudad que destruyes, crece la ira del Olimpo. Pronto ya no podré protegerte. No necesito protección. No olvides que fui yo la que te hizo un dios fantasma de Esparta. No me des la espalda. No te debo nada. Entonces no me dejas elección. Kratos ha convertido el dolor de sus recuerdos en odio. Odio hacia unos dioses que se han negado a liberarle de las pesadillas de sus actos pasados. Y así fue que acudió a Rodas para dar el golpe de gracia a la ciudad asediada. ¡Atenea! ¿Estás conspirando contra mí? ¡No! ¡No! ¿Vos has interponerte en mi camino, Atalea? ¿Vos has interponerte en mi camino, Atalea? ¡No le dejan de abrir la puerta! ¡No! ¡Atenea! ¡No, atalea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muere con honor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Kratos! ¡No necesito tu ayuda, Zeus! ¡Yo puedo acabar con esta bestia! Te estoy ofreciendo algo más que ayuda, Kratos. ¡Te ofrezco poder! ¡Te ofrezco la Hoja del Olimpo! ¡Fue esta espada la que acabó la gran guerra y derrotó a los titanes! Kratos, deja que la espada absorba tus poderes divinos. Solo entonces alcanzarás todo tu potencial. ¿Por qué me ayudas ahora? ¡A tope! ¡Fue esta espada! ¡Fue esta espada! ¡Fue esta espada! ¡Fue esta espada! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!